Pues presentamos un evento importante que está dentro de las fiestas del programa de las fiestas de Puerto Rosario Puerto Cabra Subreis, en el cual queremos poner en valor las diferentes disciplinas deportivas que se están desarrollando en el municipio de Puerto Rosario teniendo en cuenta el número de profesionales y sobre todo la implicación de este ayuntamiento a través de la Consejería de Deportes, de la colaboración y participación en diferentes actividades. Tercera ocasión, esta tercera edición del Puerto Cabra Subreis supone la introducción de algunas novedades respecto a los años anteriores en el sentido de la puntuación que supone para el ámbito canario y además tiene algunas especificidades técnicas que ya explicarán quienes nos acompañan en la mesa que tanto el inicio como el fin del rider acaba en agua, es decir, es algo que supone una novedad respecto a años anteriores. Les agradezco a ambos que estén hoy aquí presentes para que hagan una explicación acerca de lo que va a suponer esta prueba en la bahía de Puerto del Rosario y que supone también el hecho de contar, además en esta tercera edición, con algunas innovaciones también en cuanto a la participación tanto de aficionados como de riders a nivel nacional que aportan importantes logros en su haber y que vienen también a suponer un aporte en cuanto a la publicidad que tiene esta prueba a nivel regional y yo diría que incluso nacional. Y ello hay que agradecérselo a quienes nos acompañan hoy aquí que espero que dé las explicaciones pertinentes sobre qué supone esta prueba y que tiene el pleno apoyo y la obtendrá del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Llevamos ya, llevo ya este cuarto año, ya son seis eventos con diferentes modalidades que estamos trabajando en lo que es el padel surf. Estamos dentro del circuito canario pero también dentro del circuito nacional, a nivel nacional. Es una modalidad que no habíamos hecho hasta este momento porque siempre nos hemos centrado en las categorías, en las modeles pit race y velocidad y esta vez vamos a estar con una larga distancia donde la élite dará unas tres vueltas al circuito de 12 kilómetros. Con eso conlleva el valor que tenemos en nuestra cancha deportiva en Puerto Rosario, en las aguas que tenemos, ya que podemos en lo que es la bahía de Puerto Rosario, en la playa blanca en los pozos, abarcar todas las disciplinas reinas del padel surf, velocidad, bit race y larga distancia. Valor añadido que tenemos este año a nuestra campeona del mundo más horera, recién programada hace dos semanas. Y a nivel nacional siempre tenemos un rider de todas las categorías, tanto junior, élite y este año vamos a tener bastantes amateurs, que se agradece que se ve que el trabajo se está haciendo bien. Y como siempre digo, el esfuerzo va dirigido prácticamente a nuestra cantera, a los majoreros, a tener una posibilidad de un deporte náutico para los nuestros y seguiremos trabajando en ellos y conjuntamente con los ayuntamientos. Destacar que la importancia de este evento, sobre todo en la base, en los niños y niñas del municipio, es una oportunidad para ellos de medirse, de motivarse, después de tanto tiempo entrenando, tener la oportunidad de competir, no solo contra ellos mismos, sino con gente de otras islas, incluso a nivel nacional. Y sobre todo mencionar que yo me inicié en este deporte gracias a un evento, a la primera edición del evento, de este evento, que fue hace tres años. Y gracias un poco a la presión de Haram por que lo hiciera, me enamoré de este deporte y tres años después compito a nivel internacional y ahora mismo es un modo de vida para mí. Entonces creo que es muy importante apoyar a este tipo de eventos para la cantera y para todos y la imagen de la bahía de Puerto llena de niños y adultos practicando el deporte creo que es muy importante y bueno, espero que se animen los que no hayan hecho este deporte antes, que vean que es una buena forma de hacer deporte y estar en contacto con la naturaleza y esperamos verlos a todos el domingo.